Mercado de San Luis, tu nuevo lugar de encuentro en la calle Villa número 9 de Estepona. Redescubre tu mercado con la mejor gastronomía nacional e internacional. Mercado de San Luis patrocina este espacio. Esta noche, dentro del ciclo Baile al Anochecer, actuará el grupo de baile flamenco y danza moderna que dirige Eva Larcón y también lo hará el de danza moderna de Laura Perea en el Puerto Deportivo. Unas veladas gratuitas y para todos los públicos que se celebran en verano a partir de las 9 y media de la noche. También esta noche a partir de esa hora y también en el puerto, pero en este caso en la sala Lui Lui, hay una nueva oportunidad de ver el espectáculo flamenco en el patio de Estepona. La peña flamenca de Estepona con este nombre se abre una etapa flamenca en la noche de los jueves en este local del puerto deportivo. Con la colaboración del grupo de baile de la mina. La peña flamenca de Estepona tiene preparado un nuevo espectáculo para mañana viernes. A partir de las 9 y media de la noche en la plaza BC, bajo la dirección del profesor Antonio Trujillo y la guitarra de José Fernández, siendo la entrada libre para el público. Los interesados en asistir pueden adquirir ya su entrada poniéndose en contacto con la peña flamenca, que será a partir de las 10 de la noche con un cartel dedicado al canti y al baile. Actuarán al baile Paulo Moreno y Jesulín Carrillo. La primera empezó en la plaza de Estepona.